Para prevenir accidentes y promover el respeto del Reglamento de Tránsito del Estado de México, la Policía de Chimalhuacán, a través de Tránsito y Vialidad Municipal, en coordinación con la Red de Transporte del Oriente, realizan el operativo Carril Confinado del Mexibus en el tramo que recorre la localidad. Las acciones preventivas se implementan en la línea 3 del transporte colectivo. Los efectivos multarán a los conductores y trasladarán al depósito municipal los vehículos que invadan el carril exclusivo. Son mujeres con uniformes negros y vivos naranjas con terminal electrónica las facultadas para infraccionar. Igualmente, el traslado y resguardo de automotores es con grúas y depósito vehicular oficiales. Los conductores serán acreedores a una infracción de 20 salarios mínimos, 1.730 pesos aproximadamente, más el monto por el traslado si el operador no es apto para conducir, más el costo por vía de estancia en el depósito vehicular. Las multas tendrán un descuento del 70% si se pagan el mismo día de la infracción y del 50% hasta 14 días consecutivos. Síguenos en nuestras redes sociales. Lucha, trabajo y progreso para ti.